Las Bellas Artes en Venezuela ¿Qué son las Bellas Artes? Las Bellas Artes son un conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con valor estéticos. Las Bellas Artes se agrupan actualmente en siete disciplinas. La Arquitectura En Venezuela nos encontramos con los arquitectos Carlos Raúl Villanueva, Jesús Soto y Alejandro Otero como los arquitectos más famosos. La Escultura Entre los escultores más famosos venezolanos tenemos a Alejandro Otero, Francisco Narváez, Carlos González Boge, Víctor Valera, Omar Carreño, Armando Barrios y Mateo Manaure. La Pintura Los pintores famosos venezolanos son Cristóbal Roja, Arturo Michelena, Armando Reverón, Elisa Elvira Zuloga, Erime Bastini, Alejandro Otero, Mercedes Pérez, Prado, Jesús Rafael Soto, Luisa Palacios, Mateo Manaure, Juan Vicente Gómez Landaea y Patricia Van Dalde. La Escritura Los escritores más famosos en Venezuela son Rómulo Gallego, Arturo Uslar Pietri, Teresa de la Parra, Andrés Bello, Salvador Garmendia, Miguel Otero Silva y Aquiles Nazoa. La Música Los músicos venezolanos más famosos son Simón Díaz, José Antonio Abreu, Jornado, Oscar Deo León y Franco De Vita. La Danza Los bailarines más ilustres de Venezuela son Yolanda Moreno, Vicente Nebrada y Sandra Rodríguez. El cine Los cineastas más famosos en Venezuela son Román Chalbaunt, Luis Alberto Lamata, Clemente de la Cerda, Elia Schneider, Diego Rizquez y Fina Torres. Los bailarines más famosos en Venezuela son